Querido electorado, ¿sabías tú que fiscales, jueces, ministerios públicos y jefes de policía de México sufren de machovirus? ¿Y sabías tú que por esta razón ha surgido la epidemia de impunidad que afecta a mujeres de todo el país? Curiosamente, la misoginia inspira la creatividad de estos funcionarios que han inventado las causales de impunidad como pretexto para negar la justicia a las mujeres y beneficiar a los agresores sexuales y feminicidas. Las causales de impunidad utilizadas con mayor frecuencia por dichos señoros son las siguientes. La víctima usaba falda o ropa provocativa. La víctima estaba en la calle o estaba en su casa y algo hizo para enojar al agresor. La víctima consumía alcohol o drogas. La víctima no puso resistencia. O sí, la víctima se suicidó. La víctima no sintió placer. La culpa del delito no es del violador o feminicida, sino de la mamá o papá de la víctima. La causal de impunidad más reciente es creación del fiscal de Baja California. La víctima tenía tatuajes por todo el cuerpo. Así lo declaró el 24 de agosto. Estos excesos de creatividad no son tales. Son hechos que constituyen violencia institucional y que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. La violencia institucional vulnera derechos humanos como el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. Asunto tremendo el de la epidemia de impunidad, pues. ¿Quién sancionará a los sancionadores que no cumplen y sí revictimizan y estigmatizan a las mujeres?